Muy buenas a todos, los saluda Sombra, luchador profesional de Explosión Nacional de Lucha acá en Chile. Quería mandar un gran saludo al grupo Todo Sobre Lucha, gran grupo de lucha libre de allá de Puerto Rico. Espero alguna vez poder ir a su magnífico país y luchar con sus grandes exponentes de la lucha libre allá en Puerto Rico. Un gran saludo, nos vemos.